Hola amigos, buenos días. Una de las preguntas que vemos que más os preocupan a cualquier propietario de perro, especialmente cuando el pobre está contagiado de moquillo, es si puede existir el moquillo en humano. Pues en este vídeo vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta, con muchísima claridad como siempre. Venga, nos vemos dentro. Para empezar y para ser tajantes, sé que os puede preocupar mucho el que, teniendo un perro con moquillo, alguien de vuestra familia, ya sea una persona anciana, vosotros mismos y sobre todo en el caso de los niños, porque especialmente los niños sabéis que juegan mucho con los cachorros. Por cierto, cuando acabe este vídeo, viene un vídeo especialmente dedicado al moquillo en cachorros recién nacidos. de uno o dos meses, que seguramente os interesará mucho. Bueno, pues como os decía, es una pregunta que de verdad que os preocupa mucho y además con mucha razón. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad en humana producida por un virus muy similar al virus del moquillo, que es el sarampión. Y de ahí que muchas personas, pues asocien, que les han dicho, porque es cierto, que el virus del moquillo del perro es muy parecido al virus del sarampión, para que patapam, pensemos que existe un contagio desde el perro, ya sea cachorro, o ya sea adulto, o ya sea de la edad que sea, con la persona que convive con este perro. Os tengo que decir que es completamente falso. Es cierto que existe esta similitud, pero no es posible el contagio. ¿A qué es debido esta fake news o esta mala información? Pues yo creo que, en parte, puede estar relacionada a que, en muchas ocasiones, el perro que se piensa que tiene moquillo, en verdad no es moquillo, sino que más bien puede ser algún tipo de resfriado. Y si por alguna razón, no quiere decir que el resfriado de los perros se contagie a los humanos, pero sí que es cierto, que cuando un perro está resfriado, hay muchas bacterias en su árbol respiratorio que pueden proliferar. Y si pueden estar en contacto, y esto ya es muy rocambolesco lo que os voy a decir, con una persona que tenga, por la razón, una razón de una enfermedad grave, alguna inmunodeficiencia, me estoy refiriendo, una bajada en sus defensas, sí que podría darse el caso, vuelvo a decir que muy remoto, que alguna de las bacterias del resfriado, puede ser una pasterela, puede ser una bordetela, en alguna persona inmunodeficiente, le diese algún problema de, pues alguna tos, algo de producción de moco y demás. Por lo tanto, de entrada, el virus del moquillo del perro no se transmite a humanos. El resfriado, que es muy similar al moquillo, que puede ser una de las explicaciones, tampoco se va a transmitir a humanos. Y luego, la única explicación que sí que puede existir, y no es, es también una explicación muy rocambolesca al hecho de pensar de que las personas pueden tener moquillo, consiste en que cuando hay una presencia en un grupo de perros muy elevado de moquillo, me estoy refiriendo a perros que viven en alguna protectora de animales, en algún centro de acogida, en alguna perrera, si en ese grupo o en ese clan de perros hay mucho moquillo, sí que es cierto, sí que es cierto que los cuidadores de esos animales no es que se contagien de moquillo, no van a desarrollar la enfermedad, pero sí que el virus puede penetrar en su árbol respiratorio. Esto pasa igual que que habéis visto en las noticias con el coronavirus, que hay personas enfermas de coronavirus que conviven o que trabajan en un zoológico y que se ha aislado el virus del coronavirus en algunos animales del zoológico, pero eso no quiere decir que desarrollen la enfermedad, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Hay algo en la bibliografía, es cierto, de que alguna de estas personas han desarrollado un poquito de fiebre, no. O un cuadro muy similar a la gripe, habría que estudiar muy de cerca si ese pequeño cuadro de gripe relacionado con personas que trabajan en centros donde hay muchos perros y que además en ese centro se ha producido una viremia o una expansión del virus moquillo, no, la verdad no está demostrado. Con lo cual, para vuestra tranquilidad, el moquillo del perro es muy contagioso entre perros por el aire, por la respiración, por el contacto de hocico a cico, pero en absoluto va a ser contagioso para humanos. Y con todo esto, este vídeo es muy corto, nada más, compartirnos en vuestras redes sociales porque nos echa mucha mano ahora que estamos empezando, le dais al like, al me gusta, os suscribís, todas estas cosas que os dicen en todos los canales, pues aquí también y sobre todo que tengáis un muy feliz día. Venga, nos vemos, chao.